La imagen de Panicelli, aquí Guillén. Estamos en vivo no solamente por la vieja y querida televisión, sino también a través de nuestras plataformas en TN Sport Art. Un beso grande. La pelota queda viva en la puerta del área. La ponía en juego Encinas. ¡Se viene River por el primero! La tocó Rivas Eú, ¿no? El remate, sí señor, y le tiró todo al arquero de Patronato. La imagen del chino Gallardo. ¿Será verdad? Porque me parece raro que cada vez que River parece que... Fue cuando cayó igual, ¿eh? Cada vez que River parece que le está por cascotear el rancho... No, no, pero fue inmediatamente. Pero por eso mismo, por eso mismo lo digo, ¿eh? Bueno, muy programado. Alfonso, el remate. Porque... No veo... Ahí está paradito, no más bien. Me parece que acá hay una pillería por... Por favor.